Y todo esto para decir que estábamos en un torbellino de emociones del que no entendíamos una puta mierda. Primero tenías a Manu Chao diciéndote que para estar bien tenías que hacerte 300 porros al día, y después estaba Tiziano Ferro que decía que te tenías que tirar del puente de Aritzia. Mao Zedong decía, la confusión bajo el cielo es grande, la situación es excelente. No sé, pero si se refería a la confusión hormonal, yo estaba a tope. En especial, recuerdo que al final de aquel caleidoscópico verano, estaba en un concierto con mi amiga Sara, y un día me dijo, Cero, esta es Alice, es una amiga mía, charla de un rato que voy a comprar unas birras. Hola, encantada, Alice. En realidad no hablaba con un sintetizador de voz, pero hace siglos que no hablo con ella y no sé imitar su voz. Aunque también puede ser que hablar así, porque ahí no se oía una puta mierda. Sin embargo, no habían pasado ni tres segundos de las presentaciones y yo ya me había enamorado. No me da miedo usar ese término. Estaba tan enamorado que pensaba, ¿sabes qué? No pienso decirle ni una puta palabra. Si no, me pondré rojo como un tomate y pensará que soy un friki. Y en vez de eso, debería parecer un tipo duro, al que no le importa una mierda nada. Por otro lado, mi educación sentimental estaba muy influenciada por una pintada gigante que había en mi barrio, y era la síntesis perfecta de la homofobia tradicional de las clases humildes y de la misteriosa heterofobia que nadie ha visto claramente nunca, pero que a mí me confundía bastante. ¡Suscríbete al canal!